Para María José, Milagro y María Fernanda Las niñas lindas Emelie, Isabel Jiménez y Carmelo Miguel Mercado, mis sobrinos Después de muchos años sin poder encontrarnos Ahí volvimos a vernos, volvimos a estar juntos de nuevo Y yo que soñaba volver a perderme en tus besos Tanto que deseaba poder estrecharle mis brazos Y no fue lo mismo, ya son diferentes nuestros sentimientos Hoy cuanto añoro mi vida Que vuelvan aquellos tiempos Que fuimos tan felices Tantos bellos momentos Que lejos quedaron los tiempos Que juntos sembramos ilusiones Y la tarde bella y eterna Cuando yo robé tus amores Ay, y yo y tú también has cambiado mi amor Tu voz no calienta mis labios de ayer Tu aliento parece distinto, lo sé Y yo y quien me besa ya es otra mujer Ay, quisiera que la vida nos devolviera el tiempo Que fuimos tan felices Bien lejos del dolor Pero ya es imposible Aunque dan cicatrices Y heridas en el alma Que no te usó tu amor Y yo y tú también has cambiado mi amor Tu voz no calienta mis labios de ayer Tu aliento parece distinto, lo sé Y yo y quien me besa ya es otra mujer Y para Emelda, Yesenia y Andrés Alberto En Barranquilla Oye, María Bernarda El amor de mi compadre Yo cariñito Para Graciela Gómez Y Jaime González ¡Uepa! Hoy que vuelvo a encontrarte Yo quisiera besarte Ay, tenerte en mis brazos Y conquistar tus sueños de nuevo Quisiera sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Sentir que tu piel me tremece todito por dentro Pero no es lo mismo Ya son diferentes nuestros sentimientos Hoy cuánto añoro mi vida Que vuelvan aquellos tiempos Que fuimos tan felices Tantos bellos momentos Que lejos quedaron los tiempos Que juntos sembramos ilusiones Y la tarde bella y eterna Cuando yo robé tus amores Y yo y tú también has cambiado mi amor Tu voz no calienta mis labios de ayer Tu aliento parece distinto, lo sé Y yo y quien me besa ya es otra mujer Ay, quisiera que la vida Nos devolviera el tiempo Que fuimos tan felices Bien lejos del dolor Pero hoy es imposible Aunque quedan cicatrices Y heridas en el alma Que no causó tu amor Y yo y tú también has cambiado mi amor Tu voz no calienta mis labios de ayer Tu cuerpo parece distinto, lo sé Y yo y quien me besa ya es otra mujer Y una gran amiga Maura Elena Acosta Mi vida, 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 vida